Hablamos de Jujuy, ¿se acuerda que le decíamos que todo lo que denunciaba Morales se dio? Morales denunció que le quieren dañar la imagen para evitar que sea candidato a presidente y sin embargo no han logrado, lo han levantado a vicepresidente. También denunciaba que buscaban intervenir en la provincia y el mismo Zaffaroni lo ha dicho, que se debe intervenir en la provincia. Inclusive dijo que la quiere matar a Milagro Sala. Fijate hasta dónde llegan. La Realidad de Jujuy. Alejandro Macías, jujeño, vive en Buenos Aires, conoce bien a su provincia. Gracias por el contacto, Alejandro. Buenos días. Adrián Intile, Canal América y todo el equipo te saluda desde Tucumán. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. A tu equipo, a tu audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho este contacto. ¿Quién como vos para interpretar esto que es lamentable que está pasando en la provincia de nuestro país y en la provincia de Jujuy que vos bien conocés, sos oriundo de ahí, a pesar de que tenés raíces en Tucumán? Sí. Mira, yo nací en Jujuy y viví ahí hasta los 25 años. Tengo familia en Tucumán, vivo acá en Capital Federal. Sí. Y algunos de los programas de televisión digital. Algunos donde se habla de política y otros de digital. Y el martes a la noche yo recibí información por las fuentes que tengo acá que tienen que ver con lo que estás contando. Entonces yo envíe un audio a ocho amigos junios y ellos lo distribuyeron porque yo les comentaba justamente lo que dijo Morales. Yo tuve la información de que lo que sucedía, lo que está sucediendo en Jujuy, comienza esto con la protesta de los docentes, una protesta justa obviamente, pero ¿qué pasa? Que ahí hay un par de infiltrados, es decir, de dos sitios que pertenecen a la izquierda de Jujuy, que se combinaron con grupos de izquierda de Buenos Aires y gente de la Cámpora para intentar provocar todos estos desmanes. Y lo que intenta es justamente esto, que intervenga la provincia de Jujuy para ellos comenzar a hacer realmente, la verdad, lo que quieran. Porque van por todo. Estuvo del cambio, creo que fue Pablo Moyano, todos estos hechos de violencia que se produjeron en Jujuy, no lo produjeron los docentes de Jujuy, sino todo este grupo de izquierda ha combinado con la Cámpora. Ellos quieren voltear al gobierno de Morales, que se intervenga la provincia, poner el gobernador, porque bueno, se desea obviamente el oficialismo, y desde ahí incluso comenzar a hacerse cargo de la provincia, porque van por todo. La idea de ellos es ir por todo. Incluso quieren tomar el nombre. Se había pensado llevar a Grabois. Imaginate lo que está viviendo la gente en Jujuy. Hoy mismo se van a juntar un grupo de productores, feriantes, talleristas, a pocos kilómetros de Perico, en Santo Domingo, en una protesta, de gente que no tiene norma y bandera política ahí, quieren defender la institucionalidad de Jujuy. Ah, muy bien. No sabía eso, ¿eh? No sabía. No sabíamos eso. Se reúnen hoy para apoyarlo al gobierno. Políticamente no, sino a la gente. ...a la institucionalidad de Jujuy y al pueblo de Jujuy. Y te digo algo, Adrián, yo no puedo creer que el presidente, a través de un tuit, haya llamado mentiroso a Gerardo Morales. El presidente no puede llamar mentiroso a nadie, porque él va a quedar pegado en la historia por ser más mentiroso que el 8. Recordemos la fiesta de Olivos. Pir 9 sería. El mismo, la fiesta que hicieron ahí. Ya con eso, Alberto no puede llamar mentiroso a nadie. Cristina y las mujeres tendrían que estar hablando del Chaco, de Cecilia. No, ellos no hablan de lo que les conviene, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen? Como decía, ¿qué hacía Beliboni, Escolano, Del Caño, que son panelistas de Crónica, un canal que a muchos artistas, incluso de los humanos y de todo el país, les cobran dinero para cantar. ¿Podés creer? ¿Cómo es eso? Repetime. En un programa de Crónica Televisión, que se presenta muy a cantar, que van artistas con una ilusión para promocionar una canción. Los hacen pasar por invitados y les curan para cantar un tema. Y después les dicen que lo vuelve dentro de un año. Y vos bien conoces el paño, ¿no? Bien conoces el paño, digo, porque desde... Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y en nuestra profesión pasa eso. La estás viviendo de cerca, digo. Pero por supuesto, en todos lados hay corrupción. En la televisión, en los medios. Pero la política es lo peor. Mirá, y te digo, que ningún político me dice a mí que a la gente no se le puede pagar bien. Eso es mentira. Ahora, ¿cuánta plata tiran en otras estupideces? El presidente con una canción de 25 millones de dólares. ¿Para qué lo van a usar? Aparte de salir a dar vueltas con la querida Fabiola. Alejandro, vos interpretás que se encuentran perdidos ya electoralmente a nivel nacional. Por eso buscan pegarle, por ejemplo, a un Morales que ya se proyecta como candidato a vicepresidente. Exactamente. Lo que quieren hacer... Esto es la antechala de lo que se vendría si en diciembre asume otro gobierno que no sea el kirchnerismo. ¿Qué va a pasar? Ellos están demostrando que quieren demostrar valentía, quieren demostrar que están... Miren lo que vamos a hacer. Son unos delincuentes. Esto no puede correr. Acá hay que trabajar con democracia. Esto es... Se llama ejercicio pre-revolucionario lo que están haciendo. No tienen cara, no tienen nada que hacer en Jujuy. Y la señora Gisela Marciota, que es la que sacó este rechazo de ley, ¿cuándo le importó a Jujuy a esa mujer? ¿Cuándo le importó a Jujuy que se vaya al taco con Cristina y todas las verdes a apoyar a la madre de la desaparecida Cecilia? No tienen cara, no tienen vergüenza. Todo finamente organizado con gente con plata, detenidos más de 50 personas detenidas, gente con dinero, 500 mil pesos tenían varios, para pagar obviamente, inmovilizar y crear todo este caos que busca poner de rodilla a Jujuy que se resiste, ¿no? Así es, 58 detenidos. Entre ellos había al menos dos, que no son de Jujuy, que portaban en mochilas 500 mil pesos. Pero también se detuvieron a otros que tenían, son fuentes que yo tengo, ¿no? Que tenían mochilas con piedras, que llevaban, creo que uno llevaba un arma, atacaron a la policía. La policía en un momento no sabía qué hacer. Pobrecitos estaban con ondas, agarraban gafotes, porque la policía a veces no sabe cómo reaccionar frente a esto. Y te digo, la idea de ellos es llevar más gente de fuera y tratar mentiras morales que solamente cuentan con la policía porque el ejército no va a intervenir por orden de arriba. Ahora, ¿vos cómo lo ves a esto? Vos sos jujeño y además estás en Buenos Aires, tenés tu mirada, yo tengo la mía. He visto un Morales bastante fuerte políticamente hablando y seguro de avanzar. ¿Cómo ves esto? ¿Tiende a apagarse o tiende a profundizarse esta situación que lamentablemente vive la provincia de Jujuy? Por la información que tengo, esta gente no va a parar hasta salirse con las suyas, pero en Morales sí, obviamente, se lo ve fuerte, se lo ve decidido, va a dar batalla, obviamente va a dar batalla. Sí, también tiene que escuchar un poco más el reclamo de la gente. Tampoco vamos a decir que vos me ve de techo, ¿no? No, claro, o sea, hay diferencias con él no políticas, sino en lo personal, por algunas cuestiones, pero Morales no va a dar brazo a Torceda así nomás, no va a dar brazo a Torceda así nomás. No, yo lo veo fuerte, lo veo decidido. Y yo creo que hoy más que nunca, cuando se anuncie la fórmula con la reta, la reta Morales, que está sonando fuerte ese, y el run run, ayer lo estuve viendo a Morales. Además, tenía previsto una entrevista con él hoy vía telefónica que se nos ha caído, o vía MIT, y veía un Morales que daba a entender que hoy era el día, por los vencimientos, en donde se conocería que integraría esta fórmula que le apunta a las elecciones nacionales, ¿no? Exactamente, él va como vicepresidente con la reta. Sí, yo le sugiero a Morales que le dé nota a todo el mundo, a todos, a todos. A la prensa hay que respetarla, porque ¿sabes qué pasa, Adrián? Hay políticos que eligen a qué canal y a quién dar nota. Y yo les recuerdo a los políticos, si bien ustedes son como famosos de élite, ustedes se deben a la prensa y al pueblo. Y me parece una vergüenza que estén eligiendo, ay, a este canal sí, a este no, porque este me sumo a ustedes. No son celebrities. Ustedes trabajan para el pueblo, ¿eh? Ustedes trabajan para el pueblo, así que respeten a toda la prensa. Alejandro, no, está bien, está bien, me parece perfecto. Tenemos que hacer un programa juntos, Alejandro. Pero por supuesto, quieras contar conmigo para lo que sea. Te agradezco mucho el contacto, Alejandro. No va a ser la última vez, esto lo vamos a seguir la semana que viene, así que seguramente te vamos a estar buscando. Gracias por todo y hasta la vista. Nos vemos prontamente. No, no, gracias a vos, gracias a Júñez, y te digo que amo Tucumán, lo amo. Bueno, ahí está, ¿eh? Gracias, Alejandro Macías, ama Tucumán, dice, porque tiene su gran parte de su familia acá. Ayer en privado me estaba comentando un periodista jujeño que vive en la provincia de Buenos Aires en estos momentos porque trabaja ahí profesionalmente. Nos tenemos que ir a un corte. Y también, pues, si conmigo,